Las autoridades confirmaron que la mujer identificada como Sandra Zuluaga Giraldo apareció en un cañadusal entre Cali y Candelaria. Luego de desaparecer por unas horas en la ruta al municipio de Candelaria, la ingeniera fue hallada sin vida en un campero de color blanco en el que se desplazaba. La víctima, que trabajaba en una empresa de fertilizantes, salió hacia las 7.50 de la mañana del lunes de su domicilio y su destino era el corregimiento del triple, en Candelaria. Al parecer, su último contacto con allegados fue alrededor de las 8.20 de la mañana. Sin embargo, aún no es claro si la ingeniera llegó a su destino. Sobre el mediodía, la ausencia de Zuluaga ya causaba alarma, pues la mujer no respondía a ninguna llamada. En la tarde del lunes se reportó la presencia de un carro abandonado entre caña de Usales del corregimiento de Navarro y en la diligencia de levantamiento se constató la identidad de la víctima. Hasta el momento los hechos son materia de investigación y se espera el dictamen de medicina legal para conocer la causa de la muerte. Según información de la Policía Metropolitana de Cali, al parecer, el cuerpo no presentaba signos de violencia y las pertenencias de la víctima se encontraron en el vehículo.